¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy América y esto es Queso de Bola Repostería. Como ya sabes, aquí encontrarás recetas tradicionales, modernas y saludables. Muchas de ellas con el toque especial de mi ingrediente favorito, el queso de bola. Como el 15 de septiembre será la independencia de México, he decidido traer un postre muy mexicano. Se trata del pan de lote, que normalmente se prepara en forma rectangular como budino panqué o redondo. Pero yo lo he hecho en unas versiones individuales y pequeñitas, como Cupcake, para hacerlo más fácil y rápido. De manera que te pueda presentar dos opciones. La tradicional de siempre, dulce, cremosita y esponjocita. Y una versión más saludable y vegana, que tú puedes volver que sea saludable sin ser vegana. Y todos los detalles se los dejo en el cajón de información. Pero atención, eso no quiere decir que no esté buena. No es el mismo sabor tradicional de la tradicional, pero queda muy bien como alternativa. No olvides prepararlo y compartirme tu versión cuando lo hagas. Utiliza el hashtag MiVersiónQDB. Y ahora acompáñame a verla y disfrútala conmigo. Para la versión tradicional, estos son los ingredientes que necesitaremos. Media cucharadita de vainilla en pasta. Si la tienes en extracto, puedes utilizar una cucharadita. 185 gramos de leche condensada, puede ser light. 90 gramos de mantequilla sin sal. En muchos países se vende la barrita de esta medida, sería una. 2.5 gramos de levadura química tipo royal. 50 gramos de queso crema tipo Philadelphia, puede ser light. 100 gramos de azúcar blanca. 2.5 piezas de huevo L. 130 gramos de harina de trigo. 300 gramos de granos de elote. Y 200 mililitros de leche evaporada, que puede ser leche entera o alguna leche light, incluso vegetal. Para los granos de maíz, en realidad necesitaríamos 250 gramos de granos tiernos y 50 de lata, pero como yo lo he conseguido, lo he sumado. Si tú lo puedes conseguir, hazlo, que queda bastante mejor. Prepara el molde colocando capacillos o cápsulas en cada espacio. Brinde para 18 piezas o puedes utilizar un molde de 20 centímetros de diámetro. Empezamos dividiendo un huevo a la mitad. Simplemente rómpelo en un recipiente, bátelo ligeramente y toma la mitad de la poción. Puedes pesarlo o hacerlo a ojo. Y posteriormente, simplemente añade el resto de huevo. Y así tendremos dos huevos y medio. En un recipiente alto, coloca los huevos, la mantequilla y el queso crema. Para después, batir hasta que se integren y espumen doblando su tamaño. Añade a la misma mezcla el azúcar, la leche evaporada, la leche condensada y los granos de maíz. Tritura para que se integren y hasta conseguir la consistencia deseada. Yo he dejado trozos grandes porque me gusta encontrármelos en cada bordisco. Vierte esta mezcla líquida a un tazón amplio y después añade la vainilla. Remueve para integrarla. Tamiza la harina y la levadura sobre el tazón. Y después, con una espátula, remueve suavemente, pues no queremos despertar al gluten. Rellena las cápsulas o capacillos. Puedes ayudarte de un dosificador de olado o dispensador de cupcakes. No llenes más de tres cuartas partes, pues durante el horneado crecerá. Hornea de 30 a 40 minutos, dependiendo de lo dorado que lo desees, con calor arriba y abajo. Sabremos que están listos cuando al insertar un palillo este salga limpio y de ahí decides si los quieres más dorados o no. Dejamos reposar en el molde cinco minutos y después pasamos a una rejilla donde enfriarán por completo. Y para la versión saludable, vegana y sin gluten, necesitamos 1.5 gramos de sal 3 gramos de canela en polvo molida 200 gramos de granos de manis o elote 90 mililitros de agua natural 14 gramos de semillas de lino o linaza tostadas y molidas 15 gramos de levadura química tipo royal 160 gramos de sirope o jarabe de arce, en el que muchos lados se les llama maple 70 gramos de aceite de coco, puedes utilizarlo de sodorizado u otro vegetal que sea extra virgen 240 gramos de harina de maíz, que no sea la de tortillas y 200 mililitros de la bebida vegetal de tu preferencia, yo he utilizado de almendras Si tienes disponible elote tierno, divide en dos porciones, 150 de elote tierno y 50 del precocido o en la taza Empezamos preparando el huevo vegano que consiste en mezclar la linaza o lino con el agua y dejar reposar hasta que suelte el musilador En un tazón mezcla la harina de maíz con la sal, la canela y la levadura química Remueve y reserva hasta su gusto Coloca los capacillos o cápsulas en el molde Esta receta rinde para 12 piezas, puedes cambiar a un molde redondo de 16 a 18 centímetros En un recipiente alto, coloca la leche, los granos de maíz o elote, el aceite de coco y el sirope o jarabe de arce Puedes sustituir por otro endulzante de tu preferencia, incluso miel de abetano, si no lo quieres vegano Tritura para unificar los ingredientes tanto como desees la consistencia Puedes dejarlo espeso con trozos de maíz o completamente líquido Combina ambas mezclas añadiendo poco a poco la seca a la líquida En este punto añade el huevo de lino que ya debe de haber espesado Remueve y tendremos lista la mesa Con un dosificador de helado, rellena cada capacillo o cápsula Coloca una cucharada, alisa con una espátula y coloca una segunda cucharada Recuerda no llenar más de 3 cuartas partes de su capacidad, pues crecerá en el hornear Hornea 40 minutos hasta que al insertar un palillo este salga limpio No lo dejes más tiempo, pues se puede resecar Al retirar del horno, comprueba que están hechos Déjalos reposar 5 minutos en el molde y después colócalos en una rejilla donde se enfriarán completamente La decoración es opcional, yo he querido darle un toque más mexicano Normalmente se espolvorea con azúcar glas y para la versión saludable podría ser azúcar del monje o xilitol pulverizado Necesitaremos 120 gramos de azúcar glas, xilitol o azúcar del monje 40 ml de crema para batir o alguna vegetal Y dulces al gusto para decorar Además necesitaremos colorante vegetal rojo y verde Yo como no tenía verde, estaré usando amarillo y azul Mezcla el azúcar o xilitol con la crema o nata Remueve hasta que se unifique y se forme una pasta Separa el glaseado en 3 porciones para colorear el verde y el rojo Para la decoración saludable he utilizado más glaseado pues los ingredientes son más sanos Simplemente coloca el glaseado dentro de una manga pastelera sin importar la boquilla Ya que solo la utilizamos de medio para colocar el glaseado sobre los cupcakes Forma la bandera de México y corona en el centro con un trocito de chocolate amargo Imitando el escudo de la bandera Al preparar los cupcakes los he dejado más bajos de lo normal Para enseñarte un tip muy bueno Cuando te pase que no cubran completamente el capacillo o cápsula Puedes recortar con mucho cuidado con una tijera de cocina que solo utilices para esto Y quedarán perfectos Para la decoración tradicional si he utilizado una duya o boquilla específica que es la 4 Un puntito muy pequeñito para utilizar menos glaseado Y simplemente hacer líneas en zig zag rápidamente para dar la idea de la bandera Finalmente en el centro colocar un M&M o la casito de color café y listo Bueno no puedes decirme que no es facilísima He tratado de utilizar los materiales más básicos Para que no haya pretexto de que no tengo batidora Mi licuadora no es muy potente Y la textura tú la decides dependiendo de qué tan grumosita la quieras Con trozos grandes o pequeños de el otro Como has visto en la receta yo he querido dejar algunos enteros Por eso no he batido tanto Y ahora vamos a la parte favorita que es probar Voy a probar tanto la vegana como la tradicional Te sientes un poco el sabor al coco Si quisieras omitirlo puedes utilizar un aceite de coco desodorizado O utilizar otro aceite que sea virgen y de preferencia que no sea olivo Por ejemplo de girasol o de canola Y ahora el tradicional Un truco para que sepas que los cupcakes están bien hechos Que la receta es adecuada Es que cuando quites la cápsula o capacillo Se retire perfectamente bien Y no quede pegado ni trocitos Como puedes ver esta es más cremosita No tiene tanto la textura de un bizcocho sino como de un budín A diferencia de esta Pero las dos están buenísimas Te lo prometo Haz la que más te guste Y compárteme tu versión No olvides dejarme una manita arriba Suscribirte Dale click a la campanita Y comparte con quien puede interesarse en esta receta Y que viva México Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!